Bueno jóvenes, seguimos entonces con el tema de identidad peruana, es un tema que me apasiona bastante porque siempre digo, soy un gran agradecido de haber nacido en esta tierra no necesito que mi patria sea una gran potencia mundial a nivel tecnológico como otros países pero para mi es una gran potencia a nivel general, cultural, a nivel de recursos humanos, recursos naturales a nivel climático, geográfico, a nivel de geopolítica, geoeconomía y está presente siempre entre, si no es el primero, entre uno de los grandes primeros en lo que se refiere a ser un país de los más completos no solamente en la parte física sino en humano y esto pues me lleva a que hoy día hagamos la quinta sesión con respecto a identidad peruana vamos a seguir avanzando y conociendo algo más de nuestra patria en esta última sesión sobre identidad peruana voy a hacer algo un poco variado, voy a agarrar lo que es la fauna para resaltar porque, chicos, es interminable es interminable, mire, he hecho cinco sesiones y podría ser veinte, treinta sesiones y no terminar porque conocer al Perú es conocer una parte, un mundo pequeño de la tierra tenemos acá, por ejemplo, uno de los árboles que tiene uno de sus cortezas y sus troncos más grandes, más anchos del mundo en el cual solamente en este árbol que crece en Madre de Dios los entomólogos encontraron más de cinco mil especies de insectos cinco mil especies de insectos y de los cuales el ochenta por ciento era una primicia para la ciencia o sea, esto es increíble yo la verdad que me quedo admirado porque, Dios mío, este es el Perú es algo increíble entonces, en la flora peruana en todo el Perú contiene más de tres mil variedades ¿no es cierto? de las cuales más de quinientas se han clasificado como comestibles cuatrocientas como productoras de madera cuatrocientas variedades de madera trescientos treinta y cuatro se han considerado tóxicas que te pueden servir para la producción de insecticidas trece de ellas para los propósitos medicinales ciento diez para la preparación de colorantes y de tintes que ya nuestros antepasados lo usaban muy bien uno de ellos la más conocida es la cochinilla, por ejemplo cien para la producción de herramientas noventa para propósitos ornamentales ¿no? flores flores hermosísimas treinta y seis para la preparación de aceites y de ceras ¿ok? treinta y cinco para la preparación de bebidas treinta y cinco variedades por las cuales puedes hacer bebidas muy nutritivas ¿no? recuerden de acá se sacó también el caucho para eso que hacen las llantas el jebe ¿no? de estos árboles en el Perú ¿sí? en el Perú en el Perú ¿no? lo tenía Colombia tenía Brasil en menor proporción pero el Perú lo tenía ¿no? en una gran proporción la explotación del caucho imagínense muchachos y no me voy a cansar de hablar de esto ¿no? pasamos a los cereales cereales cuatro de ellas de las diez que se conocen en el mundo cuatro se acerca de la mitad casi cuarenta por ciento están en el Perú tenemos la quinoa el maíz la cañigua y la kiwicha esta última la kiwicha considerada por la NASA como un elemento importante en la dieta de los astronautas ¿no? ustedes saben que hoy en día uno de los mejores nutrientes en el mundo son los son los cereales que nos piden hoy en día consumir bastante ¿no? entonces de los diez cereales muchos países no tienen ninguna muchos países con las frutas una máximo dos pero Perú tiene cuatro y dentro de ellas la kiwicha ¿ok? tenemos la quinoa el maíz el Perú es el líder en América Latina en la producción de oro ya habíamos visto el del plomo del zinc acá falta el cobre ¿no? el segundo lugar en la producción de cobre justamente acá está con esta gran mina llamada Antamina ¿sí? la más grande del mundo ¿ya? está en la montaña central del Perú esto está en Ancash ¿no? produce cobre y también oro lo importante de esto es hablar de estas empresas mineras si bien es cierto son extranjeras porque el Perú su capital no tiene capacidad y eso hay que decirlo para poder formar empresas y explotar esto aunque usted diga no profesor tienen que ser peruanas pero la realidad es esa dos cosas o terminas explotándola o simplemente guardándola y nunca poder usarla porque y perder gran cantidad de dinero y de capital ¿no? pero aparte de esto miren todas estas personas todos estos ingenieros son ingenieros son peruanos y aparte los ingenieros los técnicos y trabajadores entonces moviliza gran cantidad de capital estos ingenieros pues no van a la mina a ganar 5 mil soles ni 10 mil soles ¿no? entonces mueve una economía en el Perú y eso es lo importante ¿no? acá tenemos dentro del dominio marítimo la corriente peruana mejor conocida como la corriente de Humbold ¿sí? que contiene la producción más rica de pláncton y de fitopláncton en el mundo esto hace que el Perú siempre esté lleno de peces de todo tamaño ¿por qué de todo tamaño? porque el fitopláncton es el alimento natural de los peces pequeños los peces pequeños son alimento natural de los peces medianos y los peces medianos son alimento natural de los peces grandes entonces el Perú está lleno de vida animal en sus en sus mares ¿no? a lo largo de la costa del Perú viven 20 ojo esto es importante 20 de las 67 especies de los pocos cetáceos y ballenas relacionadas en especies en el mundo de las 67 tiene 20 miren cerca del 30% recorren el Perú esto para mí es un para mí es un algo importante y muchos no conocen ¿no? muchos no conocen eh allá en el norte en en Piura ¿no? uno puede observar las ballenas en ciertos momentos ahora es un lugar turístico y la gente disfruta mucho viendo a estas ballenas en su vida natural ¿no? hoy en día son protegidas y no solamente ballenas también las tortugas ¿no? del Ñuro pues en el Ñuro ¿no? en el pequeño puerto del Ñuro bien y luego tenemos a ver por acá por acá por acá por acá ahí voy a achicar esto un poco ya a ver el camisea la segunda reserva más grande de gas de América en la latina en el Perú ¿no? o sea es Bolivia tiene uno de los centros más grandes segundo lo tiene camisea el Perú ¿sí? y aparte de camisea tengo que decirles también que se ha encontrado en el Perú litio gran cantidad de litio que es el futuro mineral para la explotación porque el litio hoy en día se hace en todas las baterías tanto en celulares como equipos en cualquier tipo de equipo que necesite energía ¿no? así como el celular ¿ya? para poder sobrevivir y funcionar ¿no es cierto? sin corriente eléctrica entonces el litio es hoy en día y se ha encontrado un gran centro de concentración de litio ¿no? así como también de gas que tenemos bueno 28 diversos tipos de climas se encuentran en el Perú colocándolo entre los 5 países del mundo con la diversidad biológica más grande en el mundo me gustaría explicarles por qué el Perú tiene montón de climas miren el Perú por su ubicación debería ser un 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 territorio netamente tropical es decir pura selva como Brasil por ejemplo ¿sí? sin embargo el hecho de que la cordillera de Humboldt es una corriente fría domine las aguas del Perú al ser fría genera un aires fríos que entran del mar hacia hacia tierra y la tierra que está en el centro de la tierra o sea el Perú que está en el centro de la tierra en la línea ecuatorial que es caliente al entrar en una corriente fría crea un clima distinto es más las montañas de los Andes peruanos la altura genera otro clima por eso que chicos esta cadena montañosa del Perú por la parte del mar es frío árido seco y por el otro lado es pura selva ustedes ven ¿no? al otro lado de la cordillera está Loreto ¿no? Iquitos o sea pura selva entonces cambia completamente y esto lo hace inmensamente rico no sé para mí haber nacido en el Perú es haber nacido en conocer todo el mundo todas las tierras ¿quieres conocer un desierto? tienes el Perú desierto ¿quieres conocer el Perú? las partes más altas y frías lo tiene el Perú a más de 5.000 6.000 metros de altura Brasil no tiene por ejemplo ¿sí? no lo tiene Bolivia sí lo tiene pero Bolivia no tiene desierto no tiene costa y así etcétera etcétera o sea Perú tiene casi todos los climas del mundo y esto es algo que hay que saber valorarlo ¿ok? hablemos de nuestra cultura a ver la señora de Cao una señora que a más o menos su antigüedad es 1.700 años de antigüedad y que antecedió a la cultura Moche a ver ustedes se preguntarán alguien dirán ¡ah! Perú, Perú ¿qué puede tener Perú? a ver alguien puede decirme muchachos oye ¿ustedes sabían que los hombres peruanos antiguos ya conocían los tatuajes? ¿los tatuajes? sí ¿a qué está la señora de Cao? pues ahí está miren en su mano miren en su mano muchachos ¿ah? sus tatuajes ¡qué impresionante! oye que en el Perú nuestros antepasados ya conocían el tatuaje si bien es cierto en la cultura asiria la cultura también egipcia ya conocían el tatuaje nosotros no nos quedamos atrás y ahí está la mujer de Cao 25 años falleció dando a luz una mujer que era una líder una líder en su en su pueblo ¿no? en la cultura moche proto moche digamos y está el señor de Sipán miren yo digo todo el mundo conoce a los egipcios que grandeza pero más grande que ellos que Tutankamón y otros está el señor de Sipán ¿no? con 200 años antes de Cristo este señor de Sipán es uno de los hombres más ricos y poderosos de casi toda América ¿ok? es impresionante acá tenemos pues a la momia del señor de Sipán encontrada ¿no? o este gran arqueólogo peruano ¿sí? Walter Alba que hasta ahora vive en el museo del señor de Sipán uno de los más grandes que es visitado anualmente por por miles de personas ¿no? y otro miren la ciudad más antigua una de las ciudades más antiguas en el mundo que se compara con la de Egipto más antigua que la de Egipto 3.000 años antes de Cristo ¿sí? Caral hermoso Caral he tenido la suerte de conocer estos tres a la señora de Cao al señor de Sipán he tenido que viajar al norte y luego también acá esto queda en Lima ¿ya? esto queda en Lima ¿sí? eh y es impresionante ¿no? la doctora Ruchadis una sanmarquina es la que este ha hecho los estudios de Caral la ciudad más antigua no solo de América sino también del mundo y esto va más allá de las pirámides de Egipto entonces dígame ¿Perú qué cosas no tiene señores? jejeje para para amarlo para quererlo para identificarse ¿no? eh yo he preparado por último como última parte el tema el futuro del Perú chicos son ustedes hace grande esta patria hay que emular hay que imitar a nuestros antiguos habitantes vivir enamorado de nuestra historia es hacer crecer una es hacer crecer nuestra nación unir nuestra riqueza en una sola y entregar al mundo como muestra de lo que somos y lo que seremos ¿no? si no valoramos esto chicos eh no pues no no seremos grandes ¿sí? y hay que estar orgullosos de nuestra queridísima patria de este suelo que tiene mucho por contarnos y tiene mucho por descubrir eh muchas gracias por por permitirme hacerles conocer un poquito del Perú quizás ustedes ya conozcan hayan viajado a la tierra de sus padres de sus abuelos hayan conocido algo de la historia porque cada pueblo tiene una historia grande con razón a veces yo cuando era más chico no entendía como muchos turistas de otros países que llegaban al Perú ya no quieren irse se quedan acá se enamoran del Perú y a veces nosotros los peruanos vivíamos digo a veces un poquito avergonzados porque pensamos que el Perú pues era una nación pobre ¿no? eh pero miren chicos esto nos hace tener identidad peruana ¿no? conocer conocer yo pediría que ustedes aprovechen estas vacaciones si sus padres le dicen muchachos vamos a ir a mi pueblo al pueblo de mis padres conozcan vayan aprecien agarren su celular tomen su cámara fotográfica y que empiecen a tomar fotos porque eso es conocer el Perú amar al Perú no puedes amar algo que no conoces y yo he empezado a darles a conocer un poquito ¿no? de que por qué sentirse orgullosos ¿si chicos? bien quiero terminar con con esta parte esta semana no hay evaluación solamente reflexionen piensen como tarea está pues conocer in situ los lugares que he mencionado yo y otros tantos lugares probablemente que sus abuelos sus padres conozcan ¿no? porque es bien difícil conocer todo el Perú es bien difícil yo conoceré pues un 10% nada más ¿no? he ido a la sierra a la selva he ido al norte he ido al sur pero considero que solo conozco una mínima parte y eso fue suficiente para enamorarme de este país chicos muchas gracias y será hasta la siguiente semana nos vemos